¡Bienvenidas y bienvenidos! Este es un programa más de Poetas Sin Lectores. Yo soy Julio César Ibarra y he recorrido el país. En este último tiempo hemos estado en Santiago, en la provincia de Chacabuco, en el litoral central y en el desierto. Y dentro de este recorrido nos hemos encontrado a una joya de la poesía llamada Rita de la Fuente. ¿Cómo estás, Rita? Muy bien. Muy buenas tardes, Julio César. Estoy orgullosa y emocionada de escucharte, de ser parte de tu programa y encantadísima aquí junto a ti para trabajar en esto de la poesía. Bueno, Rita de la Fuente es educadora de párvulos de la Universidad de Chile. Nació en Chillán el 4 de abril de 1952. Desde la escuela número 5 de Chillán Viejo, demostró sus cualidades en la prosa y en el liceo de niñas Marta Brunet de Chillán, afianzó sus habilidades como poeta. Con un lenguaje sencillo, chileno y muy nuestro, lleno de musicalidad y picardía campesina, la poeta Rita de la Fuente Faúndes verbaliza con hermosas imágenes campestres el quehacer de su entorno y del alma. Destaca entre sus obras el poemario Palabras bordadas en el viento. Esa es la presentación de Rita de la Fuente. ¿Qué te parece la presentación, Rita? Muy buena, emocionante. Nunca pensé llegar a esta instancia, ya que mi hobby fue de muy pequeñita, de escribir a las cosas más simples. A una mariposa, a un gusanito, a todo lo que veía yo lo transformaba en poesía. Y así me fui afianzando en esto, poco a poco, hasta llegar donde estoy ahora y donde quiero llegar al público a través de mi poesía para hacerlo cambiar, hacerlo meditar y reflexionar a través de la poesía. Como tú dices, con palabras sencillas, donde el lector se identifique con la poesía y diga, oh, a mí también me pasa eso. Entonces, a través de la poesía, armar un diálogo con el lector y que cambie este mundo poco a poco, gradualmente, de hacer un mundo más humano. Entonces, ¿para ti qué es la poesía? ¿Una arma de transformación? ¿De la sociedad? ¿Palabras del alma? ¿Qué es para ti la poesía? Precisamente lo que tú has dicho, yo creo que engloba todo un poco. Para mí, primero que nada, es la voz del alma. A través de la poesía uno puede decir muchas cosas, muy sutilmente. A través de metáforas, a través de la melodía que nos entrega la poesía, podemos enfrentar el mundo. Y además de eso, a través de la poesía, tal vez una forma muy diferente, no leer un párrafo y tratar de cambiar al otro a través de una lectura. Pero sí, a través de la poesía lo podemos lograr. Porque la poesía envuelve, como que acaricia. No sé si llueve muy dentro la poesía, pero es lo que yo siento con ella. Entonces, a través de la poesía, cambiar el otro yo del ser humano. Que cambie su forma de ver el mundo y que se dé cuenta de situaciones reales y actuales que estamos viviendo, como son el medio ambiente, la extinción de muchos animales, de muchos seres vivos. Entonces, a través de estas temáticas, ir cambiando el mundo. Y si uno cambia al que está al lado, va a ir el otro y el otro, y se haga esa cadena y podemos lograr un mundo de paz. Y dime una cosa, ¿tú crees que todas las personas pueden hacer poesía? Sí. Es el gran desafío que me planteo, porque todos llevamos un poeta en el alma. Todos tenemos una forma de expresar algo sutilmente. Si tú ves caer una hoja, ¡oh, qué lindo! Mira el otoño, ya estás diciendo poesía. Entonces, yo creo que todos tenemos ese poeta dentro, pero que no nos atrevemos a mostrar. Y, como bien tú dices, Chile es un país de poetas. Hay mucha, mucha gente que suscribe, pero falta encontrarlos que se den a la luz. Y esto que tú haces, que yo lo encuentro maravilloso y te vuelvo a felicitar, como ya tantas veces te lo he dicho, y lo que tú haces es maravilloso, porque vas descubriendo gente de como yo estábamos aquí y que escribíamos tal vez para un grupo, para la familia. Pero esto ya va a trascender y va a llegar a muchas más personas. Y valga que lo vuelva a repetir, cambiar la mentalidad de muchos. Qué bueno. Rita, y tú, para comenzar, ¿me leerías un poema? Con todo gusto. Antes de leer un poema, quiero dejar bien en claro que tengo un estilo muy variado. Puede ser al otro yo una mirada hacia adentro, como decía, como también puede ser al amor, poemas breves, poemas a la reflexión y también poemas sociales, con contenido social. Así es que vamos a ver un poemita que me ha llenado mucho por las críticas que han hecho. Por los senderos del tiempo, vacía tengo mis manos, liviano y libre mi cuerpo, desnuda el alma y sin sombras perfumada de recuerdos. Pasan sin prisa los días, sin calendarios ni péndulos. Hoy contemplo amaneceres que ayer no alcanzaba a verlos. Hoy, hoy soy como el ave cisne que abre sus alas al viento. Ahora, ahora, ahora lo abarco todo, ahora que llame marzo por los senderos del tiempo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Rita! Esas imágenes, ¿eh? Muy, muy bello, muy, muy bello. Invito a meditar, que no todo el tiempo la gente corra, 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 no se detenga un minuto a ver las maravillas de la naturaleza. Una piedra, una flor. Te fijas que a través de la poesía invitamos a la reflexión. Sí, yo siento que la poesía está presente en todas partes, en todos nosotros, y tiene la capacidad de, en forma de palabras, en forma de imágenes, de poder hacerlo pensar aún y sentir que hay un mundo que está lleno de belleza y de, en el cual nos podemos conectar con todas las cosas vivas, con todas las cosas, con todo el planeta. Los animales, las piedras, lo vegetal, lo mineral, el fuego, el aire, la tierra. Entonces, es una poesía, sobre todo interpretada por las grandes voces, como Neruda, por ejemplo, que tiene un poema que nunca olvidado que se llama Entra a la madera. Y los dos últimos versos de Entra a la madera, dice, después de haberte escrito un montón de cosas, dice, y entonces hagamos silencio y sonido, hagamos, 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 hagamos como ese, y hagamos fuego y silencio y sonido, y agarramos y callemos y campanas. Yo, cuando escuché, cuando leí esos versos, todas las campanas de la ciudad sonaron en mis oídos, porque te das cuenta que Neruda es tan buen maestro con el verso que convierte un sustantivo en un verbo, y agarramos y callemos y campanas. Y es un gran maestro del lenguaje que va construyendo con la palabra una realidad nueva. bella, bella, preciosa, que nos conmueve, que nos conmueve a través de lo que imaginamos, a través de lo que sentimos. Imagínate, yo tenía 20 años y leí este poema, estaba solo ahí en una casa en el centro de Santiago, la casa de, una casa antigua, vieja, estaba rodeada de libros, y estaba, y leí estos versos, y todas las campanas de Santiago, digamos, del centro de Santiago, sonaron en mis oídos. ¿Me entiendes? Qué emocionante sensación esa de sentirlo, saber lo que tú estás escuchándolo para ti, para adentro. Sí, sí, sabes que ha sido una de las sensaciones más fuertes que yo he sentido con la poesía, que me estremeció entero, que yo escuchaba las campanas, y yo en el medio escuchando las campanas de toda la ciudad, las campanas de la calle de la Merced, de la iglesia de la Merced, que estaba cerca de Miraflores, donde yo estaba en ese momento, entonces, y fue algo que yo no, que me asaltó, no era algo que yo, yo voy a sentir esto, no, no me asaltó, yo leí los versos y me asaltó esta sensación, y me atrapó, entonces, son de los momentos más hermosos en mi vida, que recuerdo de la poesía, en este caso de Neruda, de una de las residencias en la tierra. Entonces, yo creo que la poesía, eso es lo que hace con las personas, a través del sonido, a través de la imagen, a través de la forma, de las palabras, y de cómo se unen estas palabras, va provocando estas sensaciones sinestésicas. Esas transformaciones. Claro. Para Dios es que no sientes. Exactamente, entonces, un placer que es gratuito, que es gratuito porque no tienes que hacer nada más que sentirlo, y lo que te lo está provocando son un par de versos, imagínate, y sentir algo tan, tan imponente, tan impactante como lo que yo sentí, es algo profundo e inexplicable también. En ese sentido... Y que a mi hijo, perdón, a mi hijo, cuando él se lo leyó a unos amigos, leyó este poema, el comentario que me hizo me llenó mucho, porque dice que se imaginó la película El lago de los cisnes, entonces dice que lo transportó a la película y se imaginó la muerte del cisne, pero dice que quedó pero como helado por un momento. Entonces, por eso me decidí a leer este, porque es uno de los poemas que me ha llenado mucho en mucha satisfacción. ¿Y hay otro poema que te haya causado satisfacción? Sí. ¿Hay otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ha causado satisfacción en el poema? ¿Qué me vas a leer? Un poco por los comentarios que me han hecho, y lo otro, porque decir algo y hablar de algo que es la muerte, que toda la gente evita, y ve la muerte como algo oscuro, tétrico, y yo escribí este poema y lo encontré muy dulce, a pesar que se habla de la muerte. Así que a mí me dejó muy satisfecha. Árbol colosal de la muerte, majestuoso gigante, suspendido en los tiempos, nos acunas cuando nos ahoga el primer llanto y nos envuelves entre tus sombras de misterios, desde el fondo de la tierra, tus raíces van horadando los caminos y senderos, con tus manos de polvo y de granito, enlazas nuestro tiempo, nuestros sueños, la niebla se cuelga de tus hojas, alzas al viento tus brazos retorcidos, entre el verde follaje de tus ramas, la vida hace su nido. Quiero descansar bajo tu sombra, escuchar de los pájaros sustrinos, desde la verde soledad de tus ramajes, desnudaré mi alma volando al infinito. Me encontrarán dormidas las auroras, dulcificada el alma, cubierta de rocío, vestida con el polvo de oleterno, embriagada de luz, húmeda de olvidos. ¡Guau! 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 Oye... Me hicieron ese comentario de ¿qué esperas la muerte tan sutilmente, tan hermoso? Un tema que para muchos es tabú. Entonces, ese como que fue el comentario que a mí me ha llenado bastante. Oye, Rita, yo quisiera contarle a los auditores que Rita me acompañó en el viaje que hicimos en la gira al norte y que su presencia causó tal impresión que desde el día aquel es una de las ídolas de la gente allá en el norte. Así que te felicito, Rita, por tu participación. Te felicito por haber atrevido a salir de Lampa y recorrer conmigo kilómetros y kilómetros para llegar al desierto y plantar ahí tus poemas. Es realmente maravilloso. Para tratar de... de hacerte feliz de alguna manera, y de devolverte todas estas cosas hermosas que nos vas entregando, te quiero leer un poema que se llama La Gota de Agua. ¿Ya? La gota de agua corre sola, empujada por cientos de miles de otras gotas de agua. Ella está cómoda en su soledad. A pesar de ser transparente, tiene heridas profundas, las cuales lame en silencio. No permite que nadie se acerque por miedo a que vean su bello rostro lleno de tajos que no dejan de sangrar. No tiene corazón, sino un recipiente caliente que se alimenta de alcohol, no de agua. Así puede caminar entre sus compañeras como un barco ebrio, invisible, pequeña, lejana a los acontecimientos. Alguien que no merece ser amada. ¿Quién amaría a una mujer rota en aquellas partes más importantes? El corazón, la pelvis, el clítoris, el cerebro, las manos y sobre todo los ojos que no le permiten ver la luz de este mundo. Yo la amaría. ¿Te gustó? Maravilloso. Se me puso la piel de gallina. Sí, ¿cierto? Sí. Muy lindo. Tu estilo es realmente único. Te admiro bastante y un orgullo para mí de ser partícipe de tu trayectoria, de tu trabajo. Un orgullo porque es tan diferente mi poesía, es tan, me siento tan pequeñita al lado tuyo. El peñecito es tan diferente. Pero, pero, pero fíjate que pequeños o grandes resulta que estamos en este espacio y somos iguales. Además, yo tengo que contarle al público que en esta idea de ir construyendo el Partido Mágico del Pueblo a través del país, tú eres una una persona que es muy importante porque entiendo que ha sido generando en Lampa con otros compañeros, compañeras poetas, una comunidad y eres tan importante y eres tan importante en ese sentido porque ahí tú eres una maestra. entonces, yo te felicito por esa labor, encuentro que es necesaria que la gente construya comunidades de aprendizaje de la poesía. yo tengo un proyecto que es armar unas escuelas de poesía, digo escuelas porque no hay una escuela de poesía, sino que hay múltiples escuelas de poesía y pero creo que la base donde donde va a fructificar esta poesía es la comunidad, te fijas, es la comunidad porque es la comunidad es la que tiene la capacidad de comunicarse con la gente de a pie, con la gente del pueblo, con los familiares, con los primos, con los sobrinos, con los nietos, con la gente de la ferretería, de la panadería, con los bomberos, con la policía, es decir, la comunidad es la que tiene la capacidad y tiene los vasos comunicantes con el pueblo, con el pueblo que está en todas partes, porque hoy día la poesía parece, pareciera ser que está y solamente se lee en los escenarios académicos, en las universidades, en los centros, en los teatros importantes, pero nosotros estamos trabajando para que la poesía llegue al hombre de a pie, a la mujer de a pie, al hombre que trabaja, a la mujer que trabaja, que escuchen, que se acostumbren a escuchar poesía, a leer poesía y que así le hablen a sus hijos y a sus hijas en poesía, cuando los llevan a dormir, les canten, los arrurren, los acurruquen con canciones que son, que no son otra cosa más que poesía, entonces, esa es la gran labor del Partido Mágico del pueblo que llegue hasta donde hasta donde tiene que llegar esta poesía y y bueno, creo que por lo menos estos recuerdos nos van a hacer un poquito más felices de lo que de lo que somos, ¿ah? Exacto. Todos estos encuentros te van llenando una potita más el alma hasta rebajar el alma de gozo, de poder transmitir y sentir esta musicalidad de la poesía. Así que, maravillosa. ¿Cómo viviste el viaje al norte, Rita? Yo no iba en un auto, iba con alas volando en el espacio. me imaginé una golondrina volando, mirando, no hacia el lado sino desde la altura, imaginándome por los paisajes. Es, para mí fue muy lindo, encantador porque me gusta mucho viajar. Yo puedo ir toda una noche, todo un día y no pego pescaña. Me encanta viajar, pero aún más sabiendo que iba por algo tan lindo como es ir a sembrar poesía y a recoger nuevas experiencias, fue un viaje maravilloso. ¿Qué te pareció la gente de allá del norte? Una maravilla. Ayer estuvimos con Ana Laurita más de una hora conversando, o sea, me hice de amigas pero así inseparables. Yo le puse un día que ganas de volver, no, hay que decir voy a volver porque lo que uno desea resulta. Así es que linda, linda experiencia, gané mucho en experiencia en lo personal a través de mi poesía gané mucho como también en lo emocional de tener nuevas amigas. Qué bueno, qué bueno. Una última pregunta. ¿Qué importancia le das a estos medios digitales en la comunicación con tu compañera en el norte? ¿Qué importancia le doy a...? A estos medios digitales como el Zoom, como el Meet, como... Mira, yo lo encuentro fantástico porque es una forma de poder acercarnos, de comunicarnos y vernos los rostros y yo encuentro que es la maravilla más grande que puede haber en la tecnología. Mirar al otro mientras tú conversas es una maravilla. Imagínate que muchas veces estás en un bar, tres, cuatro personas y todos mirando celular y nadie se mira los rostros, las caras. Entonces, la tecnología hay que aprovecharla pero al máximo por el lado positivo y el hecho de estar con el otro a tu lado podemos estar a kilómetros de distancia pero la tecnología nos comunica, nos acerta, nos... Podemos estar de un tú a tú dentro de... No sé cómo más decirlo, más cercanía. Así que es maravilloso lo que es la tecnología sabiéndole aplicar. Qué bueno. ¿Qué te parece si nos lees un tercer poema, Rita? ¿Ah? Porque estamos aquí para eso, para escucharte hablar, para escucharte recitar. Ahora voy a ir a un tema totalmente contrario con un contenido social. Ya. Como te decía al comienzo, no tengo una temática definida ni tengo un... un estilo definido. Puedo escribir en décimas, o sea, la imaginación me da para bastantes lados. ¿Ya? Un saludo a mi pueblo. no tengo voz para cantar, solo tengo sentimientos y mi guitarra que llora por mi gente, por mi pueblo. Enlutada tengo el alma calcinado mis huesos por ver tanto desencanto, muerte, dolor, sufrimiento. Arauco, mi tierra toda está llorando en silencio. Los copihues se desangran, de rojo, los caminos se piñeron. Catrillanca, chancaleo, millalonco, quintuyanca, quintriqueo y muchos otros los llora la pachamama. Serán leyenda y recuerdo. Solo cortaron sus ramas, el tronco sigue latiendo, sus raíces por la tierra irán buscando sustento para brotar con más fuerza por montes y dentisteros. A traición los silenciaron, cortaron sus fuertes alas, bordará el viento sus nombres, guardará el río sus lágrimas. En sus hojas el canelo escribirá una metáfora. En el cáliz de mis hojas guardo la sangre araucana. No tengo voz para cantar, solo tengo sentimientos y mi guitarra que lleva un saludo para mi pueblo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hace falta poesía como la tuya, Rita, en todas partes para expresar algo que la gente lo tiene está atorada, digamos, con eso. bueno, yo quisiera leerte un poema que se llama Yo Soy, ¿ya? Que dice He buscado a Dios en las iglesias, en los sacerdotes con sus ropas de clown, en la hostia y el agua bendita, en los crucifijos con un Jesús sangrante y no lo he encontrado. He mirado en mi interior y he escuchado la voz de Jesús. estamos libres del pecado porque todas y todos hemos sido salvados por su sacrificio en la cruz. Es más, todos somos como Él porque todas y todos somos hijos de Dios. Entonces estoy hecho de la misma materia que Jesús, es decir, yo soy Jesús, soy el Espíritu Santo, soy Dios, soy la Santísima Trinidad y también soy Yahvé y soy Moisés y soy Alá y su profeta Mahoma. Soy la luz que viaja a doscientos noventa y nueve mil setecientos noventa y dos coma cuatro cincuenta y ocho kilómetros por segundo atravesando el espacio. Soy el ochenta por ciento de materia oscura del universo. En definitiva, soy polvo de estrellas. Y eres genial. Eso te falta. ¿Qué te parece? Maravilloso. Y eso es porque envuelves todo. Realmente bueno. lo que pasa Rita es que hemos vivido dos mil años de una cultura cuyos simientes están puestos o fueron puestos por los patriarcas que dieron origen a las iglesias, a las religiones diferentes, a los judíos, a la religión maometana, a la religión cristiana y los la gente que puso los pilares fueron patriarcas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hicieron de la mujer un ser invisible. y además convirtieron a aquellos dioses, aquellas figuras que eran muy humanas, los convirtieron en unos dioses inalcanzables con representantes que administraban los milagros, que administraban la gracia. Entonces, resulta que las atrocidades más grandes cometidas por la iglesia católica terminaban con es palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y resulta que a la mirada de hoy yo leo la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento y lo encuentro uno de los libros más violentos de la historia. Porque hay pueblos que entero que son masacrados, se describen asesinatos hechos por judíos, no judíos. Es muy fuerte esto de ser judío y entonces es muy importante, pero todo el que no es judío es un perro, es un bárbaro, no merece el cielo, no merece nada y eso es así hasta el día de hoy. Si tú estás en un lugar, si eres católico, eres protestante, eres comunista, eres de derecha, eres y te sientes protegido por los tuyos, todos los demás no valen nada, no piensan, no tienen vida, es decir, son objetos, son es una humanidad cosa, que tú puedes hacer lo que quieras con ellos, como por ejemplo los nazis con los campos de judíos, como por ejemplo los comunistas asesinando a los soldados, a los oficiales polacos, ¿entiendes? Puedes hacer lo que quieres con la gente, puedes matar millones de campesinos, ¿y por qué? Por el partido, o por la justicia, o por un bien común, entonces la humanidad se pierde cuando le pones límite, cuando le pones esos límites, entonces creo que es el momento de repensar, el momento de reescribir, el momento de cuestionar aquellos libros sagrados que han dado origen a este modo de vida que hoy día tenemos, y por otro lado, somos seres que estamos pensando ya en habitar las estrellas, entonces somos seres que ya no solamente estamos pensando en vivir en la tierra, Stephen Hawking fue muy claro al decir que la humanidad, la única posibilidad que tenía de salvarse como humanidad era conquistar las estrellas, entonces somos somos esta dualidad, estas historias de guerras y de genocidios y por otro lado somos esta humanidad que se proyecta a vivir en otras partes y a vivir en paz entonces cuál de esas dos humanidades somos mientras tanto vivimos en Chile en un país que tiene problemas que resolver y que sobre todo en este momento es muy sensible porque la nueva constitución que nos vemos es una constitución de todos y de todas y hay gente que no le va a gustar y que ya no le está gustando y hay otros que ah claro entonces nuevamente nos enfrentamos con el aquí estoy yo y allá está el otro ah y y y el otro es una cosa no tiene sentimientos no tiene no tiene corazón es un es un cuerpo vacío ah entonces ah es por eso que la poesía pienso yo estoy haciendo es una poesía que pone estos temas en en la mesa y y y y espero que sirva para algo bueno querida rita de la fuente estamos llegando al final ah de esta travesía te damos las gracias por acompañarnos eh en una edición más de este poetas sin lectores y nos gustaría saber eh tus palabras eh de despedida ha sido un placer de poder estar acá transmitir nuestra poesía de dos ángulos bastante diferentes el tuyo y el mío pero poesía al fin que va a llegar a muchos rincones y va a dar mucho que pensar tu poesía es como para masticarla y masticarla suavemente y pensar mucho así es que un gusto de haber estado acá de compartir contigo un honor y será hasta una próxima oportunidad y que se den muchas muchas más porque hay mucha gente que le gusta escribir pero no se atreve y los que ya estamos dando este paso seguir adelante hasta y ya las velas marvan claro y seguir publicando haciéndose ver a través de los libros a través de nuevas publicaciones eh para que la gente conozca conozca tu poesía aquí en Chile y en otras partes del mundo eh ¿puedo agregar algo? ¿sí? ¿puedo agregar algo? eh ya han salido cuatro poemas en España tres o cuatro o cinco más menos tres en Bolivia sobre temas tan candentes y actuales como es el medio ambiente ¿ya? los animales en extinción queremos paz y no guerra han salido varios temas a nivel eh internacional en este minuto está trabajando con el Centro Cultural de Lampa para editar mi segundo libro que me han dicho que va a salir así que hay que aferrarse bien a ese timón y seguir adelante luchando porque se vienen varios proyectos y varias varias cositas muy muy positivas en cuanto a mi poesía así es que bueno bueno Rita un abrazo grande y te doy nuevamente las gracias por haber participado en este programa eh a los oyentes les digo que nos pueden encontrar en Spotify YouTube en el sitio web eh triple W juliosarebarra.cl en la fanpage eh eh facebook.com slash libro la montana y eh en Instagram eh JC y Villalobos eh en todos esos lugares nos pueden encontrar les damos un tremendo abrazo a todos los que nos han escuchado y nos han acompañado y les mandamos un beso universal así es un beso para todos y gracias por estar acá presente con nosotros y a seguir escuchando poesía eso es el un beso ¡Gracias!